Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a enseñar los sachets de mis labiales de MAC. Tenía que decir varias cosas. Primero, en este vídeo lo único que voy a enseñar es el tono, la textura, cómo queda en el labio. Si te interesa saber un poco más sobre cada gama o cada línea de los labiales que tengo, me lo puedes decir por los comentarios y, bueno, pues si interesa, hago el vídeo. Tengo un total de 14 labiales, todos de la gama normal, por así decirlo, menos este, que es de los que secan en mate. Y nada, espero que sea un vídeo cortito, ameno. Si te gustan este tipo de vídeos, por favor, regálame un like y coméntame qué te parece. Coméntame cuál es el swatch de la mano que más te ha gustado, porque hay verdaderas obras de arte. Cuál es el que peor me ha salido, que yo creo que lo voy a poner yo directamente con la edición. Y cuál es el color que más te gusta, que me sienta a mí o que te apetezca. Si no lo tenías y has dicho, me lo voy a comprar. Espero que te guste. Si es así, házmelo saber, comparte el vídeo para que lo vea más gente y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos. Y os dejo con este. ¡Suscríbete al canal! 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 te vuelvo a recordar que me puedes comentar lo que te parezca me puedes regalar un like y suscribirte para ver más vídeos y nada más que hasta el próximo adiós se me olvida que decía algo tío bueno yo hoy me quería hacer un maquillaje de ojos sencillo, rápido para hacer pues el total de la grabación del vídeo lo más ameno posible y creo que he estado como una hora y pico al final maquillándome y esto no es lo más natural del mundo y creo que este es el último vídeo que grabo aquí en esta sala ay que penita no es lo más natural del mundo sí Gracias.